¿Qué es la ley? Por una parte, porque nos parece que es una ley que nos va a llevar muchos años atrás. Hay cosas en esta ley que ya se habían perdido en la educación en los años 70, por ejemplo, como las reválidas. Y en ese sentido nos lleva hasta los años 70. Desde el principio hemos dicho que es una ley retrograda, porque nos lleva muchos años atrás, porque recupera unas reválidas que no necesitamos para nada. Además, se plantea un sistema educativo absolutamente compartimentado en asignaturas. Hoy en día se habla de competencias, las competencias que tiene que tener el alumnado para convivir, para asignaturas. Además se habla de hacer un ranking entre asignaturas, poner las asignaturas más importantes en el primer bloque y las que son menos en otro bloque. Entonces, bueno, eso es un punto de vista absolutamente retrogrado de la educación. Por otra parte, es una ley muy centralista, porque lo que hace es, a través de las reválidas, controlan absolutamente el currículum y todo lo que se va a tener que estudiar en los centros educativos. Para conseguir los títulos para conseguir los títulos de la educación secundaria y de bachillerato, habrá que hacer resámenes externos al centro. Ya el centro pierde el poder de dar los títulos de bachillerato. Y además, es una ley antidemocrática. En vez de fomentar la participación de la comunidad educativa en los centros, de las familias, del alumnado, del profesorado, lo que hace es que de las decisiones más importantes, pues las tome las direcciones. Entonces, siempre hemos defendido una escuela en la que pueda participar todas las personas que la componen. Entonces, la ley que plantea es que, en vez de que pueda participar las decisiones, las tome las direcciones. Y también refuerza la religión. O sea, la religión recupera un estatus que no tenía desde los años 90. La Iglesia siempre ha querido que la religión esté al mismo nivel que el resto de las asignaturas. Entonces, la ONCE lo plantea así. De hecho, la religión se va a evaluar como el resto de las asignaturas, va a computar para becas, etc. Entonces, en ese sentido, volvemos para atrás. Nosotros siempre hemos defendido una escuela pública laica en la que la religión quede fuera de la escuela. La religión debe ser algo que se practica en la familia, fuera de la escuela, en la que se deben compartir temas y contenidos que deben ser comunes para todo lo alumnado. Entonces, bueno, por eso desde el principio nos hemos posicionado en contra de la ONCE. En el mes de... bueno, a partir de enero empezamos a hacer charlas para las familias, ¿no? Porque nos parecía importante que las familias, el alumnado, el profesorado, sepa por qué no nos interesa la ONCE, por qué no queremos la ONCE. Entonces, desde el mes de febrero empezamos a hacer las charlas y, bueno, hemos hecho charlas como en 50 centros. La misma semana estaremos, bueno, la semana que viene estaremos en Orduña, en pasado y, ¿no? En diferentes centros que nos piden que les explicamos por qué estamos en contra de la ONCE. Y la verdad es que estas charlas nos han permitido debatir sobre educación, ¿no? Algo que no se hace habitualmente, ¿no? Habitualmente estamos resolviendo temas concretos, ¿no? Temas puntuales, ¿no? Pero no tenemos opción de debatir sobre educación, sobre la escuela que queremos, ¿no? Entonces, bueno, sí que de alguna manera nos está dando la posibilidad de debatir sobre eso. ¿Y qué hemos hecho en contra de la ONCE? Aparte de las charlas, bueno, sí que hemos hecho un manifiesto, hicimos un manifiesto en contra de la ONCE. Lo enviamos a todos los centros y pidimos a los consejos escolares que lo respaldaran. Y hemos recibido muchas adhesiones de consejos escolares de centros públicos. Por otra parte, además de las charlas, bueno, pues sí que hicimos la manifestación el 12 de octubre. Sí que hicimos una manifestación en contra de la ONCE porque sí que hay que subrayar que de momento por lo menos la inmensa mayoría de los agentes educativos de la comunidad autónoma del País Vasco estamos en contra de la ONCE. Es decir, tanto los centros públicos como los concertados, ¿no? Porque entendemos que nuestro sistema educativo y las necesidades que tiene nuestro sistema educativo no tienen nada que ver con los que plantea la ONCE. Entonces sí que hay que subrayar que aquí, pues el 90%, 95% de los agentes educativos y la sociedad en general estamos en contra de la ONCE. Entonces, bueno, de momento lo que queremos es, bueno, que esta posición común en contra de la ONCE sirva para que el Departamento de Educación diga claramente qué va a hacer para que nos cumpla la ONCE. A ver, sí que por una parte estamos los agentes educativos, que sí que tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no?, de movilizar a la gente, ¿no? Pero sí que por parte de, o sea, en las escuelas, vemos, en los centros educativos, por ejemplo, la semana pasada hubo concentraciones en los centros en contra de la ONCE, ¿no? Entonces sí que dentro de las escuelas sí que están movilizándose también, ¿no? O sea, a nivel de escuelas sí que hay reuniones entre familias, entre alumnado y profesorado y sí que se están haciendo concentraciones. Hay diferentes tipos de convocatorias, ya a nivel de centro, también hay convocatorias a nivel de pueblos, a nivel de zonas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Baracando, en Santurzi, y luego, bueno, y todo eso ya, pues eso, un poco la imagen de unidad de eso fue la manifestación que hicimos el 12 de octubre, en la que sí que salimos todos en contra de la ONCE, ¿no? Entonces, bueno, sí que se están haciendo cosas. Y bueno, vamos a seguir trabajando, porque claro, la ONCE está aprobada, en estos momentos la aprobó el Consejo, o sea, el Congreso, está en debate en el Senado, y además parece que en el debate en el Senado, en vez de mejorar la ley, se va a empeorar, ¿no? Porque en el Senado seguramente se planteará que en el bachillerato también será de obligada oferta a la religión, ¿no? En estos momentos la ONCE plantea que en bachillerato, como no es educación obligatoria, que en el bachillerato la religión sea optativa. O sea, pues parece que en el Senado se le va a dar una vuelta más y se va a plantear que la religión sea también de obligatoria oferta en el bachillerato, ¿no? Tal y como pasa en el resto de etapas educativas. Entonces, bueno, parece que en el Senado todavía se va a empeorar más el alonce. Entonces, bueno, en principio, al 20 de noviembre se votará en el Senado, volverá al Congreso, y bueno, antes de que acabe el curso, pues estará aprobada, se publicará en el BOE y empezará lo que es todo el trámite, o sea, todo lo que es la elaboración del marco, toda la elaboración de decretos, ¿no? Porque, claro, al ser una ley básica es un de obligado cumplimiento, entonces a nivel estatal saldrán lo que son los reales, los decretos. Entonces, bueno, eso obligará, en principio, a las comunidades autónomas a elaborar sus propios decretos y a tener que aplicarlos, ¿no? Entonces, veremos claramente a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, veremos claramente qué hace el Departamento de Educación, tanto de aquí como del resto de comunidades, y qué va a hacer realmente para que no se aplique, ¿no? Porque el Departamento de Educación ha dicho que está en contra de la lombra, pero todavía no sabemos muy bien qué es lo que va a hacer para que no se aplique. Entonces, bueno, ahí empezará un poco, a partir de enero, empezará un poco a verse qué es lo que hacemos realmente para que no se aplique, porque el planteamiento es que la lombra se empiece a aplicar a partir del curso que viene. Es verdad que no se aplica todo a la vez, se dan fases, ¿no? Como todas las leyes, cuando se aprueba una ley, pues exige un calendario de aplicación. Entonces, en principio, la idea es que el curso que viene empiece a ponerse en práctica alguna de las partes de la lombra y, bueno, luego poco a poco el resto. Entonces, bueno, confiamos que, tal y como pasó con la LOCE, que al final el Partido Popular perdió las elecciones y no se aplicó, entonces, bueno, esperemos que también nos pase algo parecido. Porque sí que es verdad que en otros países de Europa no se utiliza la educación como arma política, ¿no? Entonces, hay más acuerdos, ¿no? Hay un acuerdo a nivel general del tiempo de educación que se quiere, hay unas leyes mucho más generalistas y luego hay más autonomía a nivel de centro, pues para decidir qué tipo de educación queremos, ¿no? Entonces, la verdad que deberíamos tender un poco hacia eso, ¿no? A que la educación no sea un arma política, a que la educación se base en el consenso, ¿no? Y de lo que quiere, pues realmente lo que quiere un país, ¿no? Nosotros a ver qué tipo de educación queremos. Entonces, a partir de ahí se debería construir el sistema educativo. Pues espero que la LOCE no se aplique, nosotros tenemos claro que vamos a hacer todo lo que podamos para que no se aplique, porque realmente además la LOCE afecta, aunque afecta a todo el sistema educativo, hay que aclarar que afecta especialmente a los centros públicos, ¿no? Porque además la LOCE fomenta la privatización de la educación. Por una parte, aumenta las concertaciones a seis años, hoy en día las concertaciones son de cuatro años. Dependemos de unos presupuestos que se aprueban todos los años, cada año. Los centros concertados en principio tienen concertación a cuatro años, eso significa que tienen que garantizar la financiación a cuatro años. Y la LOCE plantea ampliarlo a seis. Entonces, lo que nos podemos permitir es que mientras los centros públicos dependemos de los presupuestos anuales, que los centros privados tengan ya financiación garantizada a seis años. Eso por una parte. La LOCE habla también de que los centros privados pueden contar con terreno público, también para hacer sus centros educativos. Y también habla de que la oferta educativa se basará en la demanda social. Claro, nosotros siempre defendemos que la escuela pública debe ser el eje del sistema, porque es la que realmente da respuesta a las necesidades de la sociedad. Al final, la escuela pública es para todos y todas, independientemente de dónde vengan y de cuáles sean tus ideas, etcétera, etcétera. La escuela pública, al final, dependemos de la escuela pública para todo el alumnado. Tenemos claro que la privada no lo hace. Entonces, la privada puede complementar la oferta pública, pero en ningún caso podemos poner a la escuela privada y a la escuela concertada, o sea, a la escuela privada y a la escuela pública al mismo nivel. Tenemos que esperar un poquito también al final cuál es el texto final de la LOCE, cuál es el texto final que se aprueba y ver qué podemos hacerle para hacerle frente. En estos momentos seguimos haciendo las charlas. Nos parece importante que las familias, el alumnado, el profesorado, conozcan por qué la LOCE es tan mala. Y entonces, bueno, de momento estamos haciendo esa campaña informativa en los centros y yo me imagino que a partir de enero también habrá más movilizaciones.